Vivir la novena es una devoción popular del pueblo católico y no es para menos. Nos preparamos hacia un gran acontecimiento, la conmemoración de un septenario más de nuestro lienzo renovado. Por eso, queremos invitarlos a ustedes, queridos hermanos, para que hagamos esta novena en comunidad y con mucha devoción para vivir el acontecimiento de la renovación al cumplir 426 años del lienzo renovado. Vivamos con María y caminemos con ella la gracia de que Dios está con nosotros y Dios nos renueva con su perdón, con su misericordia, para vivir auténticamente como cristianos llenos de amor, de compasión y de justicia.